Es normal No puedo No puedo esperar, tío Yo que sé que me llego a ti Soy puta A la floca, eh Uy, lo tienes donde, tío Lo hay que hacer Vale, vale Visto, yo, lo tengo, lo tengo que ver Lo tengo que ver ¡Uy! Estaba un muerto Música Música